Esta es una de las plantas que estoy seguro de que la mayoría que me estáis viendo la habéis visto alguna vez en algún vivero, en alguna tienda o en general ya conocéis esta planta por lo famosa que es, ya os digo. ¿Sabéis cómo se llama? Bueno, yo la conozco como Anturio, la planta del Anturio, que por cierto, no sé si en diferentes países de Latinoamérica, de Estados Unidos, tiene otro nombre diferente. Si es así, me podrías abajo comentarlo diciéndome, hola Jaime, yo soy de México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela y nosotros la conocemos como Anturio también o nosotros la conocemos como otro nombre diferente. También he leído que esta planta se la conoce como la planta del corazón porque efectivamente como se está saliendo este plano, las hojas parecen un corazón. Además de que también como es rojo, la verdad es que tiene bastante forma de corazón, pues por ello es el nombre, ¿no? Al final no tiene mucho misterio. Y en este vídeo te voy a explicar por qué deberías tener una en casa, ya que ya sabéis que me gusta mucho hablar de plantas que son beneficiosas a la hora de tenerlas en casa y sobre todo, muy importante, en un futuro hablaré más en profundidad acerca del Anturio. En este vídeo te voy a enseñar también los mantenimientos, el cuidado, para que al final la tengas así de hermosa y brillante, pero en un futuro vídeo te enseñaré más en profundidad cómo hacer para que el Anturio te sobreviva a lo largo de muchísimos años y además también te enseñaré, te enseñaré, perdón, cómo reproducirlo, etc. Y todo ello viene dentro de nada, así que ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perdértelo. Y si te gustaría que en un futuro suba esa parte 2 acerca de los Anturios y muchas más curiosidades, no olvides dejarme un me gusta a este vídeo. Así que bueno, antes de decirte por qué deberías tener un Anturio en casa y cómo mantenerlo muy rápidamente, te tengo que decir una cosa, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Bueno, lo primero a decirte es que los Anturios los tenemos en diferentes colores, como estáis viéndolo ahora mismo, estas son algunas imágenes. A mí por lo menos la que más me gusta es el Anturio rojo, pero también lo tenemos, Anturios blancos y también hay Anturios morados, que es esta imagen que estáis viendo por aquí, que sin duda son una auténtica maravilla. El primer cuidado que te voy a decir, si quieres unos Anturios brillantes como este para poder obtener el beneficio en nuestra salud o en nuestro hogar, el primer cuidado que te tengo que decir es que es una planta que adora la humedad. Y esto me he dado cuenta ya que antes no la pulverizaba mucho y tenía como un color, crecía bien, pero simplemente pulverizándolo una vez cada tres días, no mucho, así un poquito por encima, como estáis viendo ahora mismo es más que suficiente para simular esa humedad y que así el Anturio se mantenga mucho más verde. Además, la floración tiene un color más intenso y sin duda es que se ha notado bastante mejoría, así que el primer cuidado que os diría es que tengáis una alta humedad para el Anturio. Otra curiosidad que os quería decir va relacionada con respecto a pulverizar y la temperatura. Esta planta es una planta de interior, normalmente en el exterior no se adaptan muy bien, por cierto, también en este vídeo te voy a ir explicando por qué muchas veces los Anturios se mueren, que es por una cosa que la gran mayoría de gente hace mal, pero eso te lo diré diciendo a lo largo del vídeo. Como te iba diciendo, la temperatura, ¿qué le ocurre al Anturio? Cuando cae por debajo de 12-10 grados, la planta se paraliza por completo y empieza a marchitarse y ya obviamente con temperaturas de 5 grados la planta muere directamente. Ese es un punto a tener en cuenta, cuando mejor se desarrollan los Anturios es entre 18 y unos 25 grados. Pero ¿qué pasa cuando llega el verano y tenemos temperaturas en casa como los 30 grados, como tenía yo este verano, he tenido 30 grados dentro de casa, que el Anturio tampoco los aguante y empieza a marchitarse? ¿Y cómo debemos solucionar esto? Pulverizando a diario. Cuanto más alta sea la temperatura, tendríamos que pulverizar mucho más. Entonces, al tener más humedad, la planta al final se mantiene más tiempo fresca y termina sobreviviendo, y no solo sobreviviendo, sino que termina incluso creciendo más. Así que tenlo en cuenta si vas a querer tener un Anturio durante muchos años sano. Lo siguiente que te tengo que decir es el riego. El Anturio es una planta que no aguanta nada la sequía. De hecho, cuando la tierra está seca uno o dos días seguidos, va a tender a marchitarse. Así que es importante que estés atento o atenta. En cuanto veas que la tierra está un poquito seca, ahí debemos de aplicarle un riego. Por eso, más o menos, yo la suelo regar una vez en invierno, una vez cada cuatro o cinco días, y en verano incluso a diario, depende del calor que tengamos por casa. Pero recuerda, el Anturio, no la encharques, no estés todo el rato con agua en el plato, etc. Pero sí que debes tener siempre la tierra un poquito húmeda para que así termine creciendo. La poda, por ejemplo, es una cosa que mucha gente me pregunta. ¿Cómo podo mi Anturio para que realmente crezca más? Realmente decirte que la poda no es necesaria. Simplemente cuando veas, como estás viendo ahora mismo, una hojita rota, una flor seca, ahí sí que la vamos a cortar, que se llama poda de saneamiento. Pero en sí no le hace falta una poda demasiado intensa. La iluminación es un tema importante a la hora de tener Anturio. Es una planta muy frágil al sol. Aún así, según mi experiencia personal, le doy media hora de sol por la mañana y además es un sol muy, como estáis viéndolo ahora mismo, muy sol y sombra. El sol de las ocho de la mañana entonces está perfectamente. Con ello no quiere decir que a la planta a lo mejor le guste el sol. Por lo menos a mí me funciona bien porque al final es la única ventana que tengo ahí en el salón y la tengo que poner ahí porque no tengo más sitio. Pero aún así, intenta nunca ponerla a sol. Nada de sol o si lo vas a poner un poquito al sol, que sea como el que yo le doy, sol y sombra a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque si le da sol directo, la planta es súper frágil. Va a ponerse las hojas amarillas y se van a secar y la floración la va a terminar. Así que es muy importante que no le dé el sol directo. Siempre luz indirecta del sol, por ejemplo, ahora que ya está atardeciendo, esta luz es la perfecta. Mucha gente me dice, Jaime, el anturio de repente se estropea. No sé qué hago mal, no sé dónde ponerla. No sé dónde ponerla porque la pongo aquí, empieza a ir peor, la muevo, la pongo allí y le va un peor y se termina echando a perder. Ahí es donde acabo de decirte por qué una de las mayores causas por las que el anturio suele morir. ¿Por qué? Porque simplemente el anturio es una planta que necesita durante semanas o incluso meses de adaptación. Cuando la traemos del vivero está espléndida, está hermosa. ¿Por qué? Porque la tienen siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mueven al vivero y del vivero a casa son varios cambios que la planta va a perder un poquito de fuerza. Pero yo no quiero decir que digas, uy, la estoy poniendo en un sitio que no le va bien, la voy a cambiar a otro. Y aquí le va peor, la voy a cambiar a otro. ¿Por qué? Porque como el anturio necesita incluso semanas para adaptarse, si la estamos moviendo todo el rato de sitio es una causa por la que normalmente los anturios mueren. Así que tenlo en cuenta, cuando lo pongas en un sitio, déjala ahí. Da igual que no reciba demasiada luz, intenta ponerla obviamente en un sitio donde reciba la máxima luz y todos los cuidados que te estoy explicando en ese vídeo, pero no las muevas de sitio, no la des la vuelta. De repente el anturio mira para allá, entonces dice, ¿qué ha pasado? Y se tiene que otra vez girar. En fin, todo ello, dejarlo tal cual a traigas del vivero, la dejáis allí y listo. Muy pero que muy importante tenerlo en cuenta. Respecto al abonado, una vez por semana, una vez cada dos semanas, solo en primavera y verano o cuando esté en floración durante los meses de invierno y otoño, no le deis absolutamente nada de abono, ya que es un periodo de aletargamiento, vamos a llamarlo así, en el que la planta se frena un poquito. Así que tenerlo en cuenta, que solamente la tenemos que abonar durante la primavera o el verano y ¿qué abonos le puedo dar? Pues bueno, eso te lo explicaré ahora a lo largo del vídeo. Unos abonos caseros que estoy seguro de que te van a ir genial, sobre todo ricos en potasio, ya que la planta requiere de bastante potasio porque las floraciones son muy largas y muy abundantes y le da los correctos cuidados, así que denlo en cuenta. Respecto a la maceta, esto siempre me gusta deciros lo mismo. Ponlo en una maceta cuanto más grande mejor. Os lo voy a poner una analogía. Es por ejemplo, ¿tú dónde puedes vivir? Puedes vivir en una habitación perfectamente, ¿verdad? Pero ¿y si te dan una mansión? ¿Y si te dan una casa enorme? Bueno, habrá gente que me diga, no me gustan las casas enormes porque hay que limpiar mucho, ¿no? Pero aún así, obviamente, mejor que vivir en una habitación, prefieres vivir en una casa enorme, ¿no? Pues las plantas con las macetas les pasa lo mismo. Si la tienes en una maceta pequeña, la planta no va a crecer mucho porque no tiene mucho espacio. Si la pones en una maceta, cuanto más grande mejor. Yo la he puesto en esta maceta que va a juego con las flores. Luego la cambiaré a una mayor. Y así, a lo largo de toda su existencia, ponla, como siempre digo, en la maceta cuanto más grande mejor. Y también la tierra. Me preguntaréis, ¿qué tierra le pongo? ¿Tierra ácida? ¿Tierra arcillosa? Arcillosa, un sustrato universal de los que venden en la tienda, especial para plantas de interior, si queréis o no. Yo lo he puesto en un sustrato normal y corriente. Y con los abonos caseros, la verdad es que le va genial. Así que, tenlo en cuenta. Y ahora la pregunta que todo el mundo se estará haciendo, ¿por qué debería tener un anturio en mi casa? ¿Qué hace esta planta? ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? Te lo explico ya mismo. ¿En qué favorece los anturios en nuestro hogar? Lo primero a decirte es que la NASA hizo varios estudios, estudió bastantes plantas, y una de ellas estaba el anturio. Y en ella explicaba que es una gran purificadora de sustancias nocivas que están en el aire. Por lo tanto, purifica el aire malo y a cambio nos da un oxígeno puro y más limpio para poder respirar en tu casa. Pero no solo eso, sino que te voy a decir también además que el anturio elimina sustancias cancerígenas del aire. Además, también se dice que elimina el exceso de radiación y sustancias químicas. Sobre todo, uno de los gases más presentes en nuestro hogar es el monóxido de carbono. Pues bien, esta planta absorbe altas cantidades de monóxido de carbono y a cambio lo purifica por oxígeno puro. Así que sí, en general, esta planta limpia completamente el aire. Ya sabes que dentro de nada voy a subirte la parte 2 sobre cómo hacer florecer los anturios y muchísimo más. Así que si no te lo quieres perder, no olvides darle a este botoncito y suscribirte totalmente gratis, ya que falta muy poquito para esa parte 2. Recuerda que si quieres ver muchos abonos caseros que le puedes aplicar a tu anturio, ricos en nitrógeno, fósforo o potasio, aquí te los estoy dejando. Y si quieres ver otra planta similar a esta que puedes tener en tu casa, que según la NASA, purifica el aire, aquí te estoy dejando un vídeo similar. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.